Backyard De Barcelona a Nueva York, la que vende todo De Barcelona a Nueva York, no queda nada Fumamos adentro, nos da igual Quemándolo del high, ya sabes cómo es, cómo es Si sales de la tele, me traigo dos shows Tu caranel Spotify y yo de Bolo en Japón No venden un ticket porque son del montón Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York En la discoteca, se ponen locos Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca, se ponen locos No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Yo lo llevo guardado 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 en el toto Las horas se me pasaban Se me hito la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabano Y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban Se me hito la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabano Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca, se ponen locos Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca, se ponen locos No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Yo lo llevo guardado 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 en el toto Tú sales de la tele mientras yo doy shows Tu cara en el Spotify y yo de bolo en Japón No venden un ticket porque son del montón Cuando voy pa' usa vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' usa vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' usa vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' usa vendo todo en Nueva York Barcelona Ya sabes Más que hay El músico es mala De Barcelona a Nueva York Con los coros en el toto Tranquila